No hay plazo que no se cumpla y hoy millones de mexicanos salieron a votar en el Estado de México y en Coahuila. Fue una jornada electoral, sí con contratiempos, pero en su mayoría tranquila. Y tampoco hasta el momento han habido sorpresas en los resultados. En Coahuila, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Manolo Jiménez, será el nuevo gobernador. En el Congreso local, todo parece indicar que la alianza también tendrá mayoría. La división de la coalición en el Estado, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, especialmente el rompimiento de Ricardo Mejía, terminó por sepultar las aspiraciones morenistas de conquistar el Estado. Ya ven que dicen que en cabeza ajena no se aprende, pues ahora Morena tiene claro lo que le podría pasar si una de sus corcholatas presidenciales rompe con el movimiento tras no ser elegido. Una división de la coalición en las elecciones del 2024 les podría costar la presidencia. En el Estado de México fue diferente, Morena logró la hazaña. La entidad con el padrón electoral más grande del país no será gobernada por primera vez en 94 años por el PRI. A diferencia de lo que pasó en Coahuila, en el Estado de México la victoria de Delfina Gómez fortalece a Morena y a sus aliados, PT y Partido Verde, de cara a las elecciones del próximo año. También pone entre las cuerdas al PRI y pone a tambalear la unidad de la Alianza Va por México rumbo al próximo año. La diferencia también importa. Y el margen de dos dígitos con el que Delfina parece haberle ganado a su contrincante nos dice muchas cosas. Primero que Morena tiene una fuerte capacidad de movilización territorial. Después, con esta victoria, su dirigente nacional, Mario Delgado, sale muy fortalecido. Y se fortalece sobre todo considerando que a partir de ya se cambia de hoja y prácticamente se dará el banderazo para el proceso electoral 2024, donde los partidos y sus dirigentes deberán mantener la unidad en los procesos para seleccionar a los candidatos.